El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunció hoy el fortalecimiento a la seguridad y prevención en la ciudad de San Salvador. Los dispositivos se mantendrán a largo plazo con la finalidad de garantizar la seguridad a la ciudadanía. Hemos tomado la decisión, he tomado la decisión de reforzar con la Policía Nacional Civil esta delegación, pero además también con miembros de la Fuerza Armada, que permita garantizar una mayor movilidad. Por eso también, además de las unidades de la policía que se han incrementado en los patrullajes, se va a incrementar también con transporte militar para garantizar un patrullaje permanente en la ciudad. El mandatario pidió al viceministro de Prevención ejecutar actividades culturales, deportivas y recreativas, las cuales permitirán una mejor convivencia de la población. Principalmente el fortalecimiento del trabajo en San Salvador está dirigido en las dos direcciones que le corresponden a la Policía Nacional Civil, a la prevención y a la represión del delito. Es importante mencionar que con Fuerza Armada se está haciendo una inversión de personal y de recursos en puntos importantes de San Salvador con la finalidad también de que esta presencia nos ayude a minimizar algunos riesgos que pueda enfrentar la población y que haya una respuesta inmediata de manera combinada entre los dispositivos que tenemos de la Policía y de la Fuerza Armada, tal como lo decía el señor presidente. En términos operativos se mejorará los tiempos de respuesta al utilizar el sistema de emergencias 9-11. Se resalta el trabajo de carácter investigativo y de prevención que se impulsa en los mercados y plazas capitalinas. Este dispositivo aquí en esta plaza es fundamental, es determinante. Aquí hay movimiento de ciudadanos alrededor de las universidades, alrededor de los hospitales y es un lugar para garantizarle a la población que pueda transitar tranquilamente y que pueda desarrollar todas sus actividades con la plena confianza que va a estar tranquila, que no va a estar amenazada por ningún grupo criminal. Las autoridades de gobierno afirman que el esfuerzo será apoyado por miembros de la Fuerza Armada para mantener un patrullaje permanente.